Parlar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Nos encontramos aquí con Maribel Queicedo. Ella está ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024. Amanecimos esta semana ya con 27 clasificados. Maribel, ¿cómo fue la experiencia en Brasil en la que lograste en este caso esta clasificación? No, fue en Brasil. Fue acá en Estados Unidos, en Colorado. Cuéntanos, ¿en qué lugar llegaste? ¿Cómo fue la competencia y todo eso? La verdad fue muy, fue una competencia muy buena porque nos veníamos preparando ya hace unas tres semanas más o menos. Pero no estaba, no sé, no estaba lista como para decir que ya era tiempo de hacer la marca para los Olímpicos. Pero era algo que ya mis entrenadores y yo veníamos ya viéndolo en práctica y gracias a Dios salió en la competencia. ¿Cómo fue la preparación desde la última vez que hicimos la entrevista hasta este momento para poder lograr esta clasificación? O sea, la preparación viene ya hace apenas dos años porque los otros años pasados no he tenido una buena temporada ni nada. Y como he cambiado entrenadores y todo eso, en todo ese proceso, creo que estos dos últimos años han sido muy importantes para mí, la verdad. Porque he mejorado tanto como en la temporada que está adentro y también ahorita, ahorita en la temporada competencia de afuera. ¿Tienes proyectada alguna otra competencia antes de los Juegos Olímpicos como preparación para ellas? Sí, tengo dos competencias más que son parte de mi, de mi, o sea, mis competencias acá de la escuela. Tengo primeros regionales que van a ser en Arkansas y luego nacionales que van a ser en Eugene, Oregon. ¿Qué aspiras en París? En París, mi inspiración es llegar a la semifinal y si Dios permite poder pasar a una final. Sería un sueño muy bueno para mí, es acumplirlo. Estar a una final olímpica. Después de esa competencia de París 2024, ¿cuáles son tus proyecciones a futuro? Mis proyecciones a futuro es seguir entrenando para poder ir al mundial el próximo año también, que va a ser en Tokio. Y también llegar a ser, estar en la parte profesional, en el atletismo y nada. Esos son los proyectos a futuro que tengo hasta el momento. Y Parlando dispone, entre sus objetivos para París 2024, traértelo. Twitter, Parlando de Deportes, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, arroba Parlando de Deportes. Canal YouTube y el WhatsApp, 0983244505. Tus canales de comunicación con nosotros. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos, parlando. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos, parlando. ¿Qué tanto te ha servido el entrenamiento, el apoyo en este caso del Ministerio del Deporte, del COE, en esta clasificación? Para ser honesta, yo no he tenido ningún apoyo de, ni el Ministerio, ni la Federación, ni el Comité. No he tenido apoyo de ninguno de ellos. La clasificación que pasó para los olímpicos fue gracias a mi universidad, gracias a mi familia. Ellos son las únicas personas que estuvieron en todo mi proceso, en todos estos años. Y no podría mentir, yo no tuve apoyo desde el 2019, si bien no recuerdo, hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo único que le puedo decir. ¿Cómo te ha ido en la búsqueda de un apoyo con empresas privadas, tomando en cuenta que aquí en el Ecuador se deduce una parte del impuesto a la renta por el apoyo a los deportistas? No, yo no he tenido ningún apoyo de empresas privadas del Ecuador, la verdad. Yo todo el apoyo que he tenido últimamente, estando acá, son por mis universidades y nada más. Listo, Maribel, te agradecemos por todos estos testimonios que nos has dejado y te deseamos todo lo mejor en París y que, en este caso, tengas una buena competencia. Ok, muchísimas gracias. El camino a los Juegos Olímpicos 2024 está trazado. Los seguiremos allanando la próxima semana. Y no se olviden de escucharnos cada domingo a través de la 940 AM de la Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana. ¡Gracias! ¡Gracias!